Vamos con el pinche cheque Vamos a bailar Complacidos Se llama si te pregunta Dile que fui lo mejor Dile A toda la banda de Tlapa Guerrero Cholos 13 Lasbertoto, Cholos, Fadi Todos los chorotes de perra de vida Mucho dice Ser bueno nosotros somos Los más chingones A los infamosos del barrio los más cabrones Ruso, Rodo, Arteca, Kiki, Díaz Chidos, Bailes, Dipi, Rojas Chicago, Cumbias Huertero Y famosotes presentes Ese pinche ruso Bailando, chileando y pericando Echale madraso Todos los infamosos del barrio Porque eso no me ayuda Oye No es Nubia Nubia ni tampoco Nevada somos los infamosos del barrio Anunciaron ciudad Ese es elito Chidos, Baili Yoyo, Kiki, Russo Peter Explosivo Gómez Yo soy Lipe y Madre Tú soy Gasparín Roja, Roda, Ortega No era frías Crescenso y Huertero Los que me empataron Es que no fui el mejor Por infamosote, papá Ser como un perdedor Que ladre, que ladre, que ladre No era frías ni noches en tus brazos Dicen Pianitos Torreno Pleno Pani Vaya Casabar Llegó el sonido Pancho Toda la Pancho María Siempre el sonido Pasey De Jersey Y famosotas del barrio Ahí we No soy de Nesa, mucho menos De Zaragoza Soy de Guerrero Donde se baila y se goza Y se fuma de la cosa pestosa Es y famosos Kiki Yarnoso Rodor Tego Yolito Yoso Crescencio Y nada A los sonrales Ahí we Marcos Marcos Con el que me presenta Échale niño ángel Magnífico Rojas Si te pregunto a quién va Esta noche todos los Jesse Y famoso Celito Todos dos Es la versión tuya Para la famosa Eddie Morales Nati Morales Teresita Estela Vázquez María Nieto Jessica La chica Rumberas Siempre se le rumba Do Jesse Para Nancy Diles que no fui el mejor Como los viejos tiempos La Jesse La Jesse La Jesse El amor El Tui La Dusa El Sori Maniáticos de corazón Diles que no fui el mejor Tui La Dinastía Méndez Ya llegó el que mete terror Donde quieran los bachitos Por al abrato en Briz Brooklyn Barrio Señoras y señores Damas y caballeros